En un trabajo articulado entre la Secretaría de Educación y la Asociación para la Enseñanza se llevará a cabo este 16 y 17 de agosto Expo Universidades, espacio que contará con la participación de instituciones de educación superior del orden nacional e internacional. Vamos a contar con cinco universidades extranjeras e internacionales, van a venir dos de España, una de Miami, una de Australia y una de Canadá. En esta feria universitaria se vinculan 70 instituciones de educación superior, entonces es muy importante que toda la comunidad educativa asista y aproveche esta oportunidad única para el municipio. El escenario pretende, según sus coordinadores, que los estudiantes de décimo y un décimo grado tengan acceso a las diferentes ofertas educativas que se ofrecerán en esta feria universitaria a cumplirse en las instalaciones de expoeventos. Pero también a esas personas que de pronto terminaron su bachillerato y no iniciaron sus estudios, esa es la oportunidad de hacerlo para que conozcan la oferta y las posibilidades que tienen para iniciar a estudiar. Es muy importante que asistan, son 70 universidades, tanto regionales, municipales y nacionales y la Secretaría de Educación está dando el aporte para que todos nuestros estudiantes participen, sean tanto oficiales y no oficiales y vayan a este gran encuentro de buenas universidades que van a asistir. Padres de familia también podrán asistir el 17 de agosto a las 5 de la tarde a la conferencia que dictará Jesús González, quien los instruirá en la formación de sus hijos como líderes. El evento empieza el 16 de agosto a las 8 de la mañana, sucesivamente ahí va a haber charlas con las universidades, igualmente el jueves a las 5 de la tarde va a haber una charla de formación vocacional para todos los padres, muchachos, para que participen. 70 universidades participarán de Expo Universidades, que este año llegará a su versión número 21. La entrada al evento no tendrá ningún costo y está dirigido a padres de familia y estudiantes de colegios oficiales y privados del municipio.